De Caracas, presentamos al DJ, presentamos al DJ, Kosovo, el de los vallenatos romántico, el de los vallenatos romántico, es el DJ que pega los temas, y los temas lo copian, la elegancia en presentaciones. Nelson Velázquez, cantale esa canción que le gusta a las chicas lindas, me sorprenderás, en el instante que te bese y no te bese igual, con todos sus éxitos, la voz romántica del vallenato más conocida en el mundo, Nelson Velázquez. DJ, Kosovo. Quisiera verte, expresar mi amor, y en un beso, brindarte el corazón.